El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que Miguel Ángel Llunes Linares nos cuenteó con eso del aseguramiento de casas a Javier Duarte. Impulsado por el PAN y el PRD, Miguel Ángel Llunes Linares prometió en campaña detener a Javier Duarte y recuperar todo lo que robó cuando fue gobernador de Veracruz. Ya como mandatario estatal, Llunes presumió una serie de detenciones y aseguramientos que, luego de dejar el cargo, han quedado en entredicho. Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, ofreció una conferencia de prensa, bueno, tuvo un evento para festejarle a los profesores y a la vez también ofreció una conferencia de prensa, un pronunciamiento en donde habló respecto de los aseguramientos que se han hecho a Javier Duarte. Que se han hecho no durante su administración, sino durante la administración de Miguel Ángel Llunes Linares. Y agárrense, porque este video tiene alerta de aguacate. Habló de una casa asegurada en Tlacotalpan por el gobierno de Llunes al exgobernador Javier Duarte. Estamos viendo, de hecho, un tuit de aquel aviso Miguel Ángel Llunes tuiteó el primero de mayo del 2017. Recuperar la casa de Javier Duarte en Tlacotalpan es un acto de justicia para los veracruzanos. Respecto de este aseguramiento, el gobernador actual, quien recordemos que es de Morena, aseguró que, pues, fue mentira el aseguramiento. Que esta casa fue anunciada con un valor de 5 millones de pesos, que tiene vista el papaloapan, que fue comprada por Javier Duarte a través de un prestanombres. Pero resulta que la verdad, de acuerdo con el gobernador actual, es que no se trató de un decomiso, sino que se trató de una expropiación. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se trata de una expropiación es que el gobierno tiene, compra prácticamente la propiedad. Se la adjudica, pero debe de pagarle al dueño por esa propiedad. Esa propiedad, que fue una expropiación, según Cuitlahuac, todavía no ha sido pagada. No saben quién es el dueño, pero si el dueño aparece y reclama la propiedad, entonces el gobierno de Veracruz tendrá que pagarla. Esto fue lo que dijo Cuitlahuac ayer, pero llama la atención que hubo un tuit de Miguel Ángel Yunes, también por el año 2017-23 de abril, en donde dijo, firmé un decreto para expropiar la casa de Javier Duarte en Tlacotalpan. Me comprometí a hacer justicia y estoy cumpliendo. En algún momento Miguel Ángel Yunes sí manejó el término de expropiación. Lo manejó a todas luces. No lo cuestionamos ni los veracruzanos, ni los ciudadanos, ni los periodistas, sobre este tema de la expropiación. Pero bueno, finalmente Cuitlahuac lo manejó como una cosa disfrazada de otra. También se refirió el gobernador respecto de las casas que fueron compradas por Javier Duarte. Durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares se habló mucho de la fascinación de Javier Duarte por comprar viviendas en los Estados Unidos. Es más, su lugar favorito era The Woodlands, en Texas. Y se habló de la recuperación de algunas de las viviendas. Resulta que llegó Cuitlahuac García al gobierno de Veracruz y notó que el gobierno estatal no tiene casas en Estados Unidos producto de recuperaciones hechas a Javier Duarte. Todo esto se quedó en mero anuncio. Quedó de conocimiento de los mexicanos, de los veracruzanos, que Javier Duarte tenía propiedades allá, pero no existió ninguna recuperación hecha durante el gobierno de Yunes Linares. Además, hablo de otro aseguramiento. Una aeronave que fue recuperada también, que aseguró que, si bien ya está, está sí en propiedad del gobierno estatal, tuvo problemas el gobernador actual con dos empresas, porque las dos empresas reclamaron la propiedad de la aeronave. Las dos empresas dijeron que en realidad se la habían rentado al gobierno de Javier Duarte y que, pues, se las tenían que regresar y les tenían que pagar lo que no les habían pagado por la renta. Al respecto, Cuitlahuac García aseguró que tuvieron que demostrar que esa aeronave era producto de un aseguramiento y que le pertenece al gobierno estatal. Si bien sí fue debidamente asegurada, todavía quedaron ahí algunos pendientes por hacer. Además, en medio de toda esta maraña de recuperaciones, el gobernador aprovechó para criticar y para acusar a Jorge Winkler, el actual fiscal estatal, de proteger a Miguel Ángel Yunes Linares. Entonces, recordemos que él fue nombrado por Miguel Ángel Yunes antes de dejar la gobernatura y no lo han podido remover. Ni el gobernador ni los diputados de Morena han podido quitar a Jorge Winkler, a quien han acusado de haber quedado como tapadera de todas las acciones, de todas las irregularidades que cometió Miguel Ángel Yunes Linares cuando fue gobernador. A la par, también derivado de todos estos señalamientos que hizo Cuitláhuac García ayer, respondió Elías Azad. Elías Azad fue titular de comunicación social de Miguel Ángel Yunes cuando este era gobernador. Actualmente se hace llamar vocero de Miguel Ángel Yunes y respondió a estas acusaciones de Cuitláhuac García. Dijo, de entrada, que el gobierno de Miguel Ángel Yunes se incautó millones de pesos en efectivo, bienes inmuebles, obras de arte que ya están en el erario del gobierno estatal. También dijo que si hacen falta resultados, esto es responsabilidad del gobierno actual, que no los ha podido dar. Aseguró que la ignorancia del gobernador Cuitláhuac García no puede ser excusada echándole la culpa a Miguel Ángel Yunes Linares y que si hay evidencia, si el gobierno actual tiene evidencias de que lo incautado se lo robó la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, pues que presente las denuncias correspondientes y que lo compruebe. Esta ha sido la respuesta de Elías Azad, que como ya mencionaba, él es el vocero de Miguel Ángel Yunes Linares. Como reflexión final, destaco que estos señalamientos hechos por Cuitláhuac García confirmen una serie de acusaciones que han venido haciendo de que Miguel Ángel Yunes Linares hizo acuerdos con Duartistas para que durante su administración, que fue corta, fue de dos años, caigan caigan los ligados a Javier Duarte, recuperen algunas cosas y esto se vino acusando como un show por parte de los morenistas desde el muy, desde el año antepasado de que había acuerdos de simulación en donde decía Miguel Ángel Yunes te voy a encerrar, te voy a asegurar cosas, pero va a haber irregularidades por parte de la fiscalía, irregularidades a propósito con el objetivo de que cuando venga la elección gane mi hijo la elección o continuemos en la gubernatura y posteriormente digan hubo fallas en el debido proceso, quedan libres, todos contentos porque yo pude colgarme la estrellita en el momento en que hubo elecciones y finalmente tú ya quedas en libertad, se regresan las, lo recuperado, insisto, por las fallas que hay en la fiscalía y conservamos la gubernatura otros años, esto fueron las acusaciones que hicieron los morenistas desde hace dos años, sin embargo, el plan no continuó, no prosperó, Miguel Ángel Yunes Linares perdió la gubernatura, pero los efectos se están viendo, los efectos de las fallas en el debido proceso de la fiscalía se están viendo en la gubernatura actual, la hipótesis que lanzaron los morenistas desde hace dos años, un poquito menos, año y medio, parece tener mucho sustento y que se está volviendo realidad, por otro lado, pues, finalmente, queda también en evidencia que Miguel Ángel Yunes Linares pudo capitalizar sin ningún problema el descontento de los veracruzanos para poder llegar a la gubernatura, ¿cómo ves este tema? Bueno, muchas gracias por ver este video hasta el final, te invito a que te suscribas, recuerda que subo videos todos los días y a que revientes el botón de like. ¡Gracias! 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 Gracias!